Saludar a todos los compañeros que están presentes de los nueve departamentos, militantes y simpatizantes de algunas organizaciones de las confederaciones que están presentes. Yo siempre felicito y también aplaudo que están presentes para poder llevar este congreso, que es muy importante, hoy día de minutos más días se va a inaugurar. Este congreso va a ser realmente de las organizaciones sociales, del instrumento político y después de la inauguración seguramente vamos a entrar al coliseo, la que está convocada de cara a la convocatoria. Entonces, legalmente cumpliendo el estatuto orgánico, también la convocatoria de eso, no podemos alterar por ningún motivo, sino que se va a cumplir. Yo estoy muy contento y feliz también como comité político que hemos convocado también y también gracias por la participación de todos los compañeros militares que están presentes. Tal vez algunos compañeros hemos escuchado a través de mi comunicación que son congreso de funcionar, ahí están pues los compañeros realmente organizaciones verdaderas, acreditadas de los departamentales. Entonces yo estoy muy contento y feliz también, digo a todos los compañeros que se sienten como en su casa tranquilos para poder llevar este congreso que va a ser muy importante. ¿Cuál va a ser justamente las principales determinaciones que se van a sacar en este congreso? Bueno, tenemos pues trabajo de comisiones, seguramente comisión orgánica, comisión política, comisión económica, agenda patriótica, también internacional. Bueno, yo creo que las comisiones van a sacar resoluciones y de acuerdo a eso seguramente va a aprobar la plenaria. Yo estoy estimando, digamos, va a ser buen trabajo esto y vamos a cumplir con todo lo que se debe de acuerdo al estatuto. ¿Cuántas comisiones se han conformado? Cinco comisiones, cinco comisiones, ¿no? Comisión, como le digo, comisión orgánica, comisión política, comisión económica, agenda patriótica y también internacional, ¿no? Entonces tenemos cinco comisiones para poder trabajar y todos seguramente van a participar dentro de la comisión para poder sacar conclusión y también sacar resoluciones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se da con ese importante congreso? No, pues yo digo, estimo que, bueno, pues llevar este congreso con educación, con mucha responsabilidad y cumplir siempre de acuerdo a la convocatoria. Bueno, pues yo digo felicidades a todos los compañeros que están presentes y yo creo que nos va a salir bien este congreso. Gracias.